Así que hay que esperar, ahorita vamos a identificarlos plenamente con sus documentos, vamos a imponerles su infracción y nos vamos a proceder a retirar. Ya, muchas gracias. Señor comisario, quiero saludarlos. Todos los que estamos aquí, hemos llegado en un horario... No, 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 por favor. Hemos llegado a un restaurante que está permitido legalmente, es un restaurante. Hemos llegado temprano, lamentablemente demoran atención y se han pasado unos minutos. Lo normal hubiera sido que la autoridad nos diga, ya es hora de retirarse y nos retiramos, pero nos han encerrado. Y yo le digo a usted, como autoridad, que también lo soy, que este es un acto de venganza total de la prefecta de Trujillo. ¿Por qué? Porque ni bien se ha enterado que alcalde de Víctor Larco, que le hemos criticado a ella, porque no hace nada por la pandemia, no hay camasuzzi, no hay médicos, no hay plantas, etc. Ni bien ha esperado unos minutos que pase, ha intervenido y ha encerrado a todos. Pero sin embargo, hay lugares como cantinas, como discotecas, donde sí beben licor clandestino, donde no lo intervienen. Entonces, esto está dirigido a hacer su show. Yo entiendo su trabajo, entiendo de la policía, pero ella quiere hacer aparecer que está trabajando. Pero eso es, lamentablemente, ella representa a un gobierno que no está atendiendo. Nosotros hemos estado en un restaurante, hemos llegado temprano, hemos estado cenando. Ya, es que a ver si usted me entiende, es que las disposiciones del gobierno no es para él o para el otro. Sí, sí, entendemos. Es para todo. Gracias. Yo creo que usted ha realizado esto, por hacer, por hacer... Es para estar en la calle, es para el que almuerza o para el que cena. La cosa es que a las 21 horas, 21 horas, 21 horas, nadie debe estar en la vía pública si es que no contamos con un pase laboral. Que juntifique, perdón, que juntifique mi presencia en la vía pública. No, 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 no. Para tratar de justificar mi presencia en la calle. Yo desconozco lo que usted me está indicando, de que hay alguna represalia. Eso también me convence. Comisario. La policía y todas las autoridades de esta región cumplimos con las disposiciones del gobierno. Pero no está dirigido a nadie. ¿Por qué no se interviene a un restaurante? Y no se interviene a un nadie. Y todos se entiendan. Comisario. Los operativos se dan en todos sitios. Comisario. En todos los lugares estamos interviniendo. Comisario. Locales, restaurantes, hipotecas. Comisario. Y a todos estamos interviniendo. Comisario. Buenas noches. Comisario. Saluda. Escúchate.